¡Suscríbete! Esto no lo puedo romper Vale, ayúdame, ayúdame Estoy, estoy, estoy Coño, mira eso, loco Espérate que está todo el piso abierto, tío ¡Abajo, abajo, abajo! Abajo, Smoke, están dos abajo ¡Corre, corre! ¡Hijo de puta! Están detectando Aguanta, avanza, churri Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Escalera de amarilla Escalera de amarilla, escalera de amarilla Entrando ya ¡No, churri! ¡A la derecha! ¡No me lo puedo creer! ¿Y este? Si, ha subido por la tampilla, yo estaba... No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Que son dos contra mi, vale bien, Ravna, 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 debajo tuyo Cuida arriba, copio, arriba Toma el fondo Me la ha roto trampilla el pavo Vale Que ten cuidado, ten cuidado Eres Jackal, detecta al tío que está arriba contigo Eh, aquí, aquí Vale Que buena, que buena Buenisima, Lando He puesto aquí miedo Hay un pavo que tengo metido ahí Vale, creo que hay uno aquí dentro y yo sentí uno por el Aquí encima, ¿hay alguien encima mío? No sé No, no estoy a micro Detrás mía, mírame detrás mía Estoy, estoy yo, estoy yo Tengo alguien más arriba, creo Lo tengo aquí Vale, ha bajado, ha bajado, tío Ha bajado, ha bajado escalera Ha bajado, ha bajado Tranquilo, tranquilo, yo me ocupo Tiene rotación, eh, pero Rompe, rompe, rompe algo Rompe los castle No hay que recuperar Bueno, hermano, con la escopeta, tío Venga, va Super tocado, tío ¿Dónde? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, no Tira, tira, tira No ha dado tiempo, tío Entra, entra sin miedo Entra sin miedo Ah, Netzo Netzo, lo tienes en la puerta La toma Vámonos No es normal, eh Eso no es normal Esto ha sido un poco raro Ha llevado la mitad de las balas A ver A ver